¿Qué es el gobierno de los gobiernos? Porque, qué sé yo, hay personas que no se sienten parte y nada, por ahí no tienen definido su género, su sexo y no tiene por qué ser hombre-mujer, o sea, hay variedad de todo. Me parece raro, no me parece normal. Mirá, por un lado yo no lo uso, me molesta un poco usarlo, pero por otro lado respeto la decisión de la gente que quiere, digamos, tener una modificación que se siente más cómodo, digamos. Quizás por mi edad soy un poco grande como para andar cambiando cosas. No, y el lenguaje inclusivo, yo lo que pienso es que es una necesidad cultural por ahí. A ver, como en todo en la vida, si pasa mucho de una cosa, sale el polo opuesto, ¿no? Como el feminismo, por ejemplo, hay mucho machismo, sale mucho feminismo. Y dentro de eso está el lenguaje inclusivo, o sea, una necesidad de que la sociedad se equilibre un poco, de que no haya tanto polo opuesto, de que haya justamente tanto machismo. Por un lado, y necesitan eso, como lenguaje inclusivo, necesitan eso, digamos, como herramienta para empezar a que la sociedad esté más unida, justamente. Me parece que está bien, son extremos, por ahí uno no lo comparte, tal vez, o no lo necesita desarrollar como otras personas. Pero sí, lamentablemente hay veces que es necesario como para que despertemos un poco la sociedad y hagamos un cambio. No, yo no estoy de acuerdo, no me parece. ¿Por qué razón? Eso de todos, todas, todos, me parece re estúpido. ¿Qué querés que te diga? No, no, a mí no me gusta. ¿Por qué razón? Y porque, no sé, no le encuentro sentido. Primero está la realidad y después está la norma, ¿no? Es decir, siempre ha sido así. Cuando la norma viene antes que la realidad, empiezan los líos.